Ok, pues por acá su grupo Grado Especial Luis Félix, continuamos con más por acá, próximamente en vivo y en directo, el 38, video oficial, en vivo, YouTube, busquen en las redes sociales, Grado Especial Luis Félix, próximamente, material sencillo también, de 15 rolas, inéditas y cover también, vamos a ver este correo, así que ya por nombre el 38, y márquenle compadre. Me presento, soy el tinto, mis amigos, aquí les opino y en este corrido, huir de tranquilo y muy decidido, el borracho para todo el equipo, Está bien, hay que gozarla mientras iban, porque la traemos dejada y sin salida, yo se los digo porque lo hemos vivido, o que no se dice mi compadre domingo, traigan las cervezas para empezarme, Saladito, que ahora me tocó pasear, que no va al tercero, cuatro es mi aliado, descanso extra a mi lado, yo digo no es nuestra mano, ¡Vámonos! Grado Especial Recuerdo aquellos momentos de mi viejo, los del perro, de mi viejo, hoy el joven ha crecido y con esfuerzo, se ha ganado el receto de los viejos, Se escucha encender los radios y un carro, se mira pasando el tope hacia el norte, le aseguro se rendirá el 38, no me decido hasta luego, arriba no miraremos. Arriba compadre, vámonos, grado Especial Próximo gente, el 38, esperenlo, 2017, gracias.